hola que tal amigos televidentes de moncho producciones de arboletes hoy con un emprendedor de un municipio de arboletes miren lo que tengo por aca a la mano arepas de plata diran ustedes arepas de plata alvaro bienvenido a tener arboletes comentenos de que se trata de este producto bueno moncho te cuento la razón de hacer estas arepas es porque estoy de cultivador de plátano y los compradores quieren el plátano regalado en el cultivo y yo lleno por el trabajo pues que lo hace todo el mundo voy a transformar ese plátano entonces estoy haciendo arepas de plátano verdes maduras estoy sacando ahorita de plátano y otros subproductos derivados del plátano en este caso esta arepa es de verde o de maduro y como es la marca de la marca bueno se llama racimos la marca ese es un paquete de 5 unidades de plátano verde también la asa es de plátano maduro o con queso tiene aproximadamente 650 gramos y lo mejor de todo es el plátano completamente orgánico no lleva sal no tiene sal no tiene ningún clínico en el proceso de producción de plátano en la planta no hay urea no hay potasio no hay gilfosato no hay nada en medio es comer sal totalmente álvaro cuál es el proceso hasta llegar al producto que usted está vendiendo bueno inicialmente la plantación como les decía es orgánica completamente no hay químicos no hay absolutamente nada que esté contaminando los otros alimentos voy a agregar la composición que tiene nutricional sí es importante el plátano ofrece una fuente de fibra riquísima proteína vitamina A para los ojos vitamina B para el sistema musculoesquelético vitamina D para la piel inmunina magnesio manganeso potasio y hierro sirven de alimento a la flora intestinal aumentando los niveles de serotonina o la hormona de la felicidad y los deportistas lo consumen para aumentar y sostener la masa muscular Álvaro en el mundo ya existían este tipo de productos con otros frutos o con otros productos o es la primera vez que lo está viendo que muchos estarán preguntando bueno como así de plátano y eso pues que lo hacen álvaro o ya existían no ya hay quien las ha hecho sí de hecho encontré una marca en Medellín que tiene el mercado cogida una sola y las hacen en el retiro pero hay diferencias notables empezando porque es orgánico el modo de fabricación ustedes pueden ver estas arepas y tienen como unas chispitas es porque el proceso del plátano o la harina del plátano no la llevó al 100% a degradar y devolverlo polvo sino que tienen los procesos del plátano que sirven como chispitas y le dan una consistencia al arepa también bueno yo compré este producto 5 mil pesos ¿dónde lo consiguen? bueno en el cosechero en arboletes hay un punto de venta por la manuela en el volcán en el barrio Acevedo y yo llevo los pedidos que me hagan a domicilio este producto teniendo en cuenta que es disecado ¿cierto? es asado asado preasado que no tiene sal no tiene sal ¿cuánto puede durar después que yo lo compro y lo llevo a casa? perfecto si la dejas hacia el aire libre mañana en la tarde en la noche todavía está todavía está bueno si lo metes en la nevera te dura unas dos semanas y si lo metes al congelador por lo menos unos tres meses no tiene preservativos no tiene absolutamente ningún conservante y te cuento que ha sido una novedad y la gente está buscando consumirla mucho porque si te hablo de la arepa blanca de maíz por ejemplo esa contiene solo gluten, hidratos y preservativos no mas bueno amigos vamos a comprar la arepa de plátano hecha en arboletes por este emprendedor este hombre inquieto que siempre ha estado en medio del comercio en medio del turismo en medio de la gente en medio de la cultura vamos a apoyarlo y vamos a probarla yo se la compré porque encontré por allá precisamente en el cosechero y ya me había llevado uno y esto es vea con una sola con una sola yo empecé a comérmela toda en el desayuno se llena uno la compañía son lo que quieres con huevos con queso con suero con carne con hogado con champiñones con lo que es de alto solas con chocolate ok amigos televidentes desde la muerte ya saben a comprar la arepa que se llama? ah si, la arepa de plátano hecha no 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 CC por Antarctica Films Argentina